Miren nomás lo que les voy a enseñar a preparar gente bonita Y con mi salsa favorita también, miren nomás Uy, quédense conmigo para enseñarles como voy a preparar este sabroso chorizo casero Que, uh, queda Que sabrosísimo, ustedes les va a encantar cuando lo prueben, van a ver Bueno, pues yo voy a empezar poniendo la carne aquí en este comalito Miren, ya está caliente y con aceite Aquí la voy a poner Aquí hay que ponerle sal Y pues la vamos a dejar que se fría bien Yo estoy, este, haciendo aquí por lo que es un kilo de carne Esta es de puerco En lo que está la carne, pues yo voy a ir, este, desvenando estos chilitos Para ponerlos a cocer Y si vamos a ir desvenando todos, miren Quitarle bien semilla y vena De estos son cuatro chiles guajillos de este, del hacho Y de estos son chile puya, de estos son cinco También le voy a poner un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo Voy a cambiar este, el comalito acá para el otro lado Para este fogoncito Y lo voy a poner acá Acá pues ya me le va a dar este Menos fuerte la lumbre Le va a llegar menos lo caliente Para que no se dure tan rápido Porque pues todavía este le vamos a echar adobito Aquí en esta cazolita vamos a echar los chiles Que ya desvenamos Junto con los ajos y la cebolla Y los vamos a poner a cocer Con esta lumbre que está buenísima Ahorita va a estar rápido Y pues ya aprovechando aquí el espacio Pues vamos a poner este También asar de una vez los tomates Para la salsita Estos pues más o menos Este Es un medio kilo Poquito menos Ya ustedes le calculan Según la salsa que vayan a hacer También este Dos dientitos de ajo La cebolla Y un puñito de chile de árbol Este pues hay que estarlo cuidando Porque ya ven que este Si se nos quema rápido Se Se dora Se asa pues Ya que se asaron Hay que sacarlos Porque se nos queman Y luego sabe feo la salsa Luego nos amarga Ya está lo de la salsita Miren ya los ajos La cebolla Y pues también los tomates Ya los voy a sacar Pues de una vez Voy a hacer la salsa Ya para Irle aventajando Y ya tener todo listo Vamos a ir poniendo Todo aquí En el vaso De la licuadora Hay que ponerle aquí sal Y tantita agua Y ahora si vamos a llevarla a moler Ya ahorita vemos Si nos queda muy espesa la salsa Pues le echamos más agüita Y si no pues así que Nos quede bien Miren como se ve esta salsita Uy quedó Bien sabrosa Esta salsa pues es una de Mis favoritas Así como para los tacos Con cualquier cosa Con cualquier comida Quedan muy buenas Pero vieran a los tacos Buenísimo Que come uno con esta salsita Y sus taquitos Uy les da un sabor Buenísimo Ya que estuvieron los chiles Nomás los dejé Que se enfriara poquito Y pues ya los voy a echar A moler aquí a la licuadora Junto con la cebolla Y los dos dientes de ajo Creo que le voy a echar agüita De aquí mismo Donde se cocieron Todavía se siente caliente La cazuelita Aquí también le vamos a poner Un puñito de orégano Tantita pimienta Gorda Tantita pimienta negra También un puñito Miren lo que agarren Así como con sus dedos Así se lo ponen Y también le vamos a poner Un puñito de cominos Estas hojitas no Estas hojitas de laurel Las vamos a guardar todavía Le vamos a poner sal Y dejen ver donde dejé El vinagre Que no me lo traje Ya nada más le ponemos Un chorrito de vinagre Y ahora sí vamos a llevarlo A moler Pues ya que estuvo el chilito Pues ahora sí se lo vamos A poner aquí También le vamos a poner aquí Las hojitas de laurel Son dos miren Y pues este aquí Lo vamos a dejar Hasta que hierva Que agarre bien El saborcito Del adobo En lo que estamos esperando Que esté listo Pues nuestro guisito Miren vamos a ir poniendo aquí Por un ladito Estas cebollitas Para que se vayan asando A mí me gusta acompañarlo Pues así Pero pues ya este Ya es a gusto De cada quien También Ya si ustedes Se las quieren poner O no se las quieren poner Yo también voy a echar aquí Unos chilitos güeros A sal Con grasita De aquí mismo Miren El adobito Y unas penquitas De nopal También Pero como les digo Es a gusto De cada quien Nomás a los nopales Hay que echarles Tantita sal Huele bien Sabroso Ya tengo todo listo Miren Ya aquí tengo también Las tortillas Ya me voy a hacer Este Unos taquitos Miren Huele bien Sabrosísimo Y pues yo aquí Por un ladito Me voy a poner Pues una penquita De nopal Un chilito Y pues la cebollita También De estas me voy a echar Dos Miren Porque me agarré Unas muy chiquitas Y ahora sí Vamos a preparar Los taquitos Yo me los preparo Con cebolla Y cilantro Aquí le voy a poner También salecita Y limón Para la aventura Ya está Se le fue el hueso Dejen sacárselo Porque Lo sabe feo Y puse el chilito Ya la salsa Pues ya la que ustedes Le quieran poner Yo les recomiendo esta Porque de verdad Que le da un sabor Bien bueno A los tacos Y pues ahora sí Yo ya voy a probar Estos taquitos Están bien sabrosos Y luego pues acompañando Aquí de su chilito Su cebollita Y la penquita De nopal Fue uno Pero sabrosísimo Luego con la hambre Que traía Ya sabrán Bien buenos Que están gente bonita Ojalá ustedes Se animen a probarlos Para que vean Que esta receta Les va a encantar Yo estoy segura Aquí sigo yo Echándome este taquito Que se me remoja La tortilla Y pues aparte Están bien sabrosos Y pues les mando Muchos saludos Aquí de la cocina En el rancho